Hola chicos, soy August y hoy tenemos un video muy especial con el señor perezoso Hola señor perezoso Bueno, está dormido parece el señor perezoso Pero bueno, no importa nada porque estamos de viaje Con el señor perezoso estamos en el aeropuerto Y me quiero ir a... ¿A dónde me voy? Creo que me voy a África August y el señor perezoso se van a África Miren la jungla que está de atrás, bueno tampoco tan jungla, hay dos árboles Pero bueno, vamos a tener que esquivar Un par de maletas en el aeropuerto Pero parece como que algo está pasando De ese contenido borrado ¿Qué pasó? Bueno, miren, miren Están tan emocionados que vienen y chocan a la gente Porque se quieren ir ¡Ah! Me mató, pará, emoción Yo también quiero viajar en avión, no sos el único Pero bueno, vamos a ver si podemos pasarlo ahora Ese es Kevin y el otro es Rolando Por favor no me mates Rolando ¡Que me alcanza! ¡Eh! Le pisé la cabeza a Rolando Fue raro eso, pero bueno Dice, espero que los vuelos, bueno, no salgan mal, eh Está bien, perfecto, perfecto Pasaporte, por favor Bueno, toma tu pasaporte Aquí tienes señor, muchísimas gracias Eh, no, que es falso Mentira, que no es falso Bueno, vamos señor perezoso Corre que nosotros no tenemos pasaporte Tenemos que apurarnos porque si no Nos van a agarrar A ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué hice? Por favor, espera ¿Puedes ir cuando las luces estén verdes? Bueno, está bien ¡Dale, dale! ¡Apurate que están en verde! ¡No! ¡Qué mentira eso! Me está estafando el señor aeropuerto No puedo creer Ahí está, verde, eh Bueno, está rojo Cuando cambie y ya ¡Verde! Esta es verde también Esta, uy, se puso en rojo Casi me mando Ahora sí, verde Esperen, esperen, voy a esperar No, me mando ¡Ay! Menos mal No sé por qué tardé tanto Ahora se viene la parte de la comida Lo más rico, eh Porque si no comemos el vuelo Nos va a hacer más Por favor, bueno, está bien Miren todo lo sucio Que está acá en el aeropuerto Yo no puedo creer que La gente del aeropuerto No haga nada, ¿no? ¡No! Pero que traspasé el techo ¡Aaah! Señor precioso Por favor, despertate Que necesito tu ayuda ¡Oh, vos! ¿Qué? Creo que por el techo No se debe ir Y entonces Tengo que pisar el jodo La hamburguesa ¡Aaah! ¡Va! Pero lo hubiese dicho antes Salchamos por acá Ahora la pata de pollo La maleta La maleta Y llegamos Perfecto Menos mal que me dijiste Porque si no íbamos a estar Todo el día Señor precioso, eh Pero bueno A ver qué dice Por favor, por su seguridad Pase, no pase Bueno, bueno Yo voy a pasar ¿Por qué hay tijeras? ¿Y por qué hay tanto ácido? Lo que sea ese líquido verde Es como que parece Un líquido raro Como si la gente Del aeropuerto No se bañara Pero ya estamos En el aeropuerto ¿Qué es eso? Salimos afuera Pasamos todo bien No teníamos pasaje Señor precioso No teníamos pasaporte Pero lo bueno Tratemos de llegar al avión Pero está seguro Que es este El avión indicado Porque nosotros Íbamos a ir a África Pero algo raro Está pasando acá ¿Por qué está todo Tan desordenado? No importa Yo voy a ir a cualquier lado Estoy feliz Vamos, vamos Héctor Por favor, Héctor ¿Qué está pasando acá? ¿Me podés decir, señor Héctor? Bueno, pues no aparece nada Ahora sí Vamos por este hilo Por esta manguera, ¿será? A ver Llegamos, llegamos Llegamos y estamos subiendo al avión Ahora sí, señor precioso Nos vamos a África ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Por favor, tomen asiento Nosotros Uy, vamos a cerrar las puertas En un ratito Bueno, está bien Está bien Vamos a sentarnos ¿Dónde nos sentamos? Pienso Que puedo ver mi casa desde aquí Pero que si ni siquiera arrancamos Maldito mentiroso enano Bueno, este tiene una galera Me gusta, me gusta A ver, ¿dónde más me puedo sentar? Miren, miren Creo que me tengo que sentar ahí Pero que tengo el peor asiento del mundo Señor precioso Yo quería el lado de la ventana, ¿eh? ¿Qué estoy mirando? Un mono dice Bueno, a ver, ¿qué dice? Yo quiero el lado de la ventana Yo quería el lado de la ventana Vamos a sentarnos Yo no quiero, te dije Bueno, bueno Está bien Sentate vos del lado de la ventana Vamos a ver si podemos ir a la cabina Si podemos hacer algo No, bueno Está bien, chicos Llegó el momento de despegar Sentémonos al lado de la ventana No me deja Bueno, creo que compramos los asientos del medio ¿Qué pasa? ¡No! Tuvimos un accidente, señor precioso ¿Qué pasó? ¿Vues? ¿No ves que chocó? Se desarmó todo Mirá, el avión está roto Parece que el avión chocó ¡No me quedé dormido! ¡No vamos a morir! Me quedé dormido y chocamos ¿Qué pasó? Tengo mucho miedo Bueno, bueno, pará Y cables por todos lados ¿Qué hay que hacer? Voy a tratar de ver por la ventana No hay nada por la ventana Se puede ver No sé si estamos en el aire O ya chocamos Y vamos a aparecer en una isla Mientras que la isla sea de África Está bien No tengo problemas que el avión haya chocado Pero Miren, hay luces rojas por todos lados Tengo mucho miedo Por favor, vamos a meternos al ascensor Uy, que el avión es grande, eh Parece Miren, miren Pero que estamos en el espacio Está Héctor El enano endemoniado Y Héctor Están flotando por el aire Pará, pará ¿Qué pasa? Y hay poca gravedad Miren, voy muy despacio acá ¡Oh! Estoy yendo muy lento ¿Pero qué? ¿Qué estamos en una nave espacial? ¿O estamos en el espacio? ¿Qué? Porque miren Voy lento como si no tuviese gravedad ¡Oh! Ahí está Para ver si volvemos acá ¡Oh! Pero si volvemos acá Ahí volvemos a la normalidad ¿Qué está pasando, señor enano endemoniado? ¿Y por qué tiene ese sombrero raro? Pero Señor Presuso, por favor Tenemos que sobrevivir ¡Ah! Me morí Tenemos que sobrevivir A este vuelo que está fallado Es a este vuelo fallido Trata de llegar, señor Presuso ¡Saltá del banco! ¡Enano endemoniado y Héctor otra vez! ¿Es un perturbo de salvación? ¡No! Tengo mucho miedo, señor Presuso Por favor, tengo mucho miedo ¿Qué pasa? Hay que agarrar el paracaídas y tirarnos ¿Qué? Hay que saltar por paracaídas ¿Eh? Yo no lo salto No Hay que saltar por paracaídas ¿Qué hacemos? Yo no salto ¿Qué le traigo? Yo no salto Nada Tengo miedo, tengo miedo Bueno A la cuesta de uno Dos Hay que saltar por mi paracaídas Tres ¡Saltá! ¡No! Mirá, mirá, mirá Estamos volando, señor Presuso Estamos volando No lo puedo creer Mirá, mirá, mirá Todo lo que estamos volando ¡Ah! ¿Qué? Tengo miedo Salve paracaídas ¿Qué? Que tenemos que caer rápido ¿Soy esto de paracaídas? ¡Soy esto de paracaídas! A ver A la una A la dos Y a la tres ¡Ah! ¡Para, lo abro, lo abro! Lo abrí justito Lo abrí Y llegamos Llegamos Estamos en una isla Estamos en una isla No sé si es en África o qué ¡Ay! Me tiró el agua ¡Me estoy hundiendo! Sería precioso ¿Qué está pasando? Me estoy hundiendo Mirá, mirá Me estoy hundiendo Con el paracaídas puesto ¿Qué está pasando? Está raro esto, eh Esto, para, para Me voy a reiniciar mejor Ponele No, me tuve que reiniciar yo Porque la verdad que No sé qué estaba pasando Pero bueno Vamos a ver si podemos Seguir avanzando Aquí está ¿Qué dice? Estamos en una isla Sanos y salvos Por favor Tratamos de encontrar Una manera de escapar De la isla Está bien Escapémonos dos De África Pero que a mí me gusta Esta isla Mientras sea una isla De África Yo no tengo ningún problema Y me estoy ahogando De vuelta Me estoy ahogando De vuelta ¿Por qué no se muere más? Bueno, ahí desapareció ¿Me morí o desaparecí? No más Bueno, vamos a reiniciarnos Ahí está, ahí está Vamos a ver si podemos Escaparnos, eh Héctor, por favor Ayúdame A la cuenta de uno Dos, tres Ahí tenemos Pero que nos Hay todo esto Por Dios ¿Qué está pasando? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Hay que escaparnos De la isla Urgente Saitemos por acá Bien, bien Héctor, eh Correte vos Musculoso Salí Que no me dejas Saitar Bien, bien Ahora la otra estrella Ahora la otra estrella A la isla Llegamos Ahora qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer desde acá? No puedo nadar Eh, pará ¿Qué hay que hacer desde acá? Que no podemos hacer nada acá Hay que nadar hasta allá A ver Me tiro para allá Miren, miren ¡Ah! Me morí ¿Qué hay que hacer? No entiendo qué hay que hacer Chicos Estoy atrapado en una islita Y no puedo hacer nada Ay, tengo muchísimo miedo Muchísimo Miren, miren, miren Está flotando ese Y ahora ¿Para dónde hay que ir? A ver, pará Yo lo sigo Y ahora ¡Ah! Me morí Pará, pará No, no tiene sentido este nivel La verdad Señor precioso Estamos atrapados Pero bueno Por lo menos estamos en África ¿No? ¿Qué hice? A ver, a ver, a ver Paren, 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 paren No sé qué hay que hacer, chicos ¡Ah! ¿Qué? Se me ocurrió una idea ¿Qué? Seguí caminando Ay, creo que no No, que sigo caminando Y me muero La verdad No tengo ni idea ¿Qué hay que hacer? ¿Habrá que saltear Sí o sí A nivel? Me parece que sí A ver si salteó a nivel A ver robux Y saltearon No, pero son un montón de robux Son demasiados robux A ver, esperen, esperen No, no sé qué hacer Dale Mirá, mirá Salte 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 Paren, chicos No se puede hacer nada Voy a tratar de ver De hacer el truquito De eso A ver si se puede ver el camino Pero la verdad que ¡Esto es cualquier cosa! No se ve nada Mirá Salte No, no, no Ya de una me morí En serio De una Ay, me estuve viendo loco Por Dios Que no nos podemos escapar De esta maldita isla Ay, tengo miedo ¿Qué? Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué haces ahí? Yo me hablo ¿Qué haces? Yo me hablo Ey, era Melina esa Chicos, Melina está también Acá con nosotros Primero acá Sí Ahora a la izquierda No Me morí Pero por Dios Que es imposible Este nivel Por favor Ayúdame a escaparme No Por favor Ayúdame a escaparme De esta isla Maldita Melina ¿Quién me está hablando? ¿A vos? ¿Sos vos? Sí Esperen, esperen Voy a ver si se puede ver algo No, no se ve nada Mirá, estaba flotando en el aire No se entiende esto Ah, me muero, me muero Dale Dale No Pero que me muero ¿Cómo es? Que ese chico está parado ahí No lo entiendo Te juro que no entiendo Por qué está parado ¿Y? Ay, no No, para ese nivel imposible Es cualquier cosa esto Está fallando esto Es cualquier cosa Está fallando No Me morí Está fallando esto No tiene piso ¿Qué está pasando? Pero bueno, chicos Nunca te moriste tanto ¿Y por qué? Si no hay piso ¿Cómo hago eso? Y otra cosa Te pregunto ¿Qué haces acá? Viva viajar a África Con el señor perezoso Y bueno Y ahora estamos atrapados En una isla en África Y me quiero ir ya ¿Quién iba a ir a África? Qué mentirosa que sos Vos ibas a ir a Japón Yo te vi No Pero bueno En realidad Vos no tenías Ni siquiera pasaje Sí que tenía Mentira Y si no como estoy acá ¿Eh? Y si no como estoy ¡Ah! Chau Yo me voy ¡Ah! Yo me morí No, la verdad chicos Saben que me voy a quedar Atrapado como un vagabundo Acá en una isla perdida Tengo mucha sed Señor perezoso Tengo mucha sed Pero bueno chicos Espero que les haya gustado La verdad Ese nivel Es cualquier cosa Yo no lo puedo creer Pero bueno Dejen muchísimo like Comenten Y suscríbanse al canal Y nos vemos En el próximo video ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!